Estamos en el primer food drive que hemos organizado, la gente de The Bro Insurance Consultant y una servidora, la Ariel Vira Salazar. Estamos diciéndole presente a la comunidad, estamos en el corazón de la pequeña Habana, uno de los lugares de más necesidad que existe en la ciudad de Miami en este momento por el coronavirus. Y por eso estamos aquí dándole comida gratis. Son 300 más comidas, gracias al Versailles también, a Felipe Valls Jr. que nos ayudó a hacer esto. Y queremos que todo aquel que tenga necesidad se comunique con nosotros a través de las redes sociales para nosotros poder estar ahí y llevarle comida durante este problema de la crisis del coronavirus. Gracias nuevamente, nos encanta poder servir a la comunidad que tanto nos quiere. Y gracias a Bro Insurance Consultant que sin él esto no hubiera podido ser posible. Buenos samaritanos, buenos samaritanos, en esta comunidad todavía existen.